A la gente de San Lorenzo que el cielo metiera miedo porque la poco cuerva estaba hasta la manija. Cheto no recibió el transfer y lo iba a ver desde el palco con el presilamen Ciberna y Romeo. Hoy yo tiene la voz de mando en el verde y negro. Justamente una de las incorporaciones va a jugar en la defensa al lado de Damián Ledesma, el ex-racine independiente. El ciclón llega a San Juan, una tierra que no le trae mucha suerte a Pipsi. Tiene a Piatti entre los once titulares. Jugó apenas tres partidos en el torneo inicial producto de las lesiones. No es la primera, va a ser esta. Osurio la metí así rápido pero estaba invalidado el gol porque estaba en clara posición adelantada el jugador colombiano. Atentos porque va a llegar el capítulo uno entre Bufarini y Alderete que le mete un topetazo al ex volante de Ferro y lo sienta en el césped. Boborí quería tirar el centro de la izquierda, casi se le mete ardente que no se complicaba y la mandaba al córner. Perpiatti era lo más claro de la visita. Miren acá, pasa bárbaro Nacho pero después la va a ser muy larga y por eso el ciclón no podía crear situaciones claras en el arco verde y negro. Va a intentar abrir la cancha al conjunto de Pipsi. Bufarini pasa a Prósperi como una tromba centro a la cabeza destraco al Ursi. El goleador no puede darle dirección como no podía por adentro. Buscaba por afuera el visitante Jorge Luna y una especialidad de la casa. El remate desde afuera. La bocha se iba cerca del travesaño. Veinte minutos y Pipsi dice, hey, ¿qué pasó? Si, si, mira al banco. Hay uno que está con molestias. Es Boboril, Ceballos pide la camilla. Y claro, adentro Kahneman. El ex goleador no jugaba desde el 7 de abril. El año pasado, mucho tiempo de inactividad, el loco Migliore se reía con la gente de San Martín teniéndolo aparte. Te vimos que te estabas riendo un poco con los hinchas de San Martín. No, no, no. Porque ahí tiraban cosas. Me hiciste devolver, me lo encendía. Te voy a devolver nada. Ahora no te devuelvo nada. Directamente, así nomás. Sí, ya está, ahora ya está. Lo tiraste, lo tiraste. Bueno, linda bienvenida, ¿no? Acá del gol en todo el encuentro. Acá recibe del 1 a pecho. Cuando quedaba mano a mano con Migliore, le finía afuera. Pero recibe la amarilla de Ceballos que le cobró mano. No parecía. Sin embargo, el jugador cafetero abre mucho los brazos. Cada vez que quiere, va a hacer la pelota con el pecho. Piatti, seguía intratable. Pasa 1, 2, 3. Buen slalom. Se mete en el área y engancha. Cae. Todo San Lorenzo pide penal. No cobra nada Ceballos. Quedó en el piso Nacho. Y después Ledesma le va a decir un par de cositas. Caliente. El exjugador de Racing a Independiente con el volante Cuervo. Vamos a ver la repe. Buen enganche. No, no parecen tocarlo. Por eso, claro, la calentura del defensor verde y negro. Mas la reventaba, pero Prosperi presionaba bien arriba. Va a pasar entre Mas y Alderete. Buen partido del exargentino. Centro. Pecho de Piatti. Bomba de zurdas de Aguiar a cualquier lado. La colgó el uruguayo. Y encima se va a enojar con Prosperi. El ciclón era el que más tenía la bocha, pero no podía capitalizar en un partido con pocas situaciones. Pinche y Martial de afuera. Todos gritaron gol, pero la bocha quedó atrás de la red. En el complemento, el capítulo 2. Central de Eretti Bufarini reparte lindo el capitán San Juanino. ¿Qué pasa, Juan? Sí, qué gotones, ¿eh? Se largó con todo el complemento. Viene la carucha del técnico del ciclón que se guarda rapidito en el banco. 18 va a llegar la más clara para el local. Centro de Luna. Cabezazo al arcón. Impresionante el loco Miglior. Después Caneman la saca. Y nuevamente el arquero de San Lorenzo. Se queda con una jugada clarísima. Bien, vale la pena verla, repe. Cabezazo de al arcón. Impresionante el loco. Osorio con el taco. Caneman en la línea. Y después se la termina quedando Miglior. Y cuando intentaba empujar la García. Y a la respuesta de San Lorenzo a guiar. Ahora con la derecha. Claro, le pega con las dos. Remate cerca. Pichi dice, dale, dale, dale. Ahora sí, apúralo. A la cancha Borda Garay. Y también Franco Jara. Hablando del ex Arsenal. Recibe este pase de Pichi y Marciar. Sale rápido de contra. El equipo cuervo. Pase para guiar. Es el gol de San Lorenzo. Bomba. El travesaño le dice que no. Al exjugador de Peñarol. Que se agarra la cabeza boca abierta. Y claro, si fue clarísima. Por si quedaban dudas. La bocha pica afuera. Y bien lejos de la línea. Una más para Osorio. A 10 del final. No anduvo con suerte. El goleador del conjunto. San Juanino. Porque le anulan este tanto. Después de un córner. Hay rebotes. Y el línea termina levantando la banderita. La última fue un cabezazo de Landa. Pero fue 0 a 0 en el debut de ambos. San Martín hace mucho que no suma de a 3. Y a San Lorenzo parece faltarle un poquito de juego. Para calzarse la pincha de candidato. De afuera se vio como un partido feito. De adentro también. Sí, sí. De a rato. De a ratos parecía que iba a mejorar. Pero creo que es típico de las primeras fechas. Nosotros vinimos con la intención de ganar. Jugamos el partido para ganarlo. La propuesta fue siempre tratar de meter gol. Pero a veces cuando no podés ganar. Tenés que empatar. ¿Lo mereció ganar San Martín? Creo que sí. Creo que tuvimos dos o tres chances bastante claras. Para poder hacerlo. Ellos del travesaño que fue clara. Después no me acuerdo de otras. Pizzi dijo que no. Que lo mereció ganar San Lorenzo. ¿Qué hizo más? Siempre cada uno merece ganar su partido. ¿Tuvieron que buscar la camioneta que les prometió Tinelli por si son campeones? ¿La buscaron o ya la tienen clara? No, eso no busqué. No busqué siempre. Ya la conocía. Ya la conocía más o menos. Pero no, no. Hay que pensar primero en empezar a ganar. Empezar a sumar. Y por la decimoquinta fecha ahí nos pondremos a pensar bien en serio en esto. ¿Jueron contra un candidato al título o contra un rival directo con San Martín en la pelea por el descenso? Mira, hay que demostrar. Hay que demostrar. O sea, a priori todas las palabras, o sea, todos los dichos eran que San Lorenzo va a pelear el campeonato. Pero hay que demostrarlo. ¿Le das bola a las coincidencias? ¿Por qué? Porque San Lorenzo en los últimos años ha salido campeón cada seis años y le toca ahora. Y ojalá, no creo mucho en las coincidencias, pero ojalá que se dé y que podamos festejar el campeonato. ¿No hay caso? ¿San Juan siempre te cuesta? ¿Te costó concentrar? ¿Ahora no pudiste ganar? Todo me cuesta a mí en la vida. No San Juan. Todo me cuesta. Bien por las notas de Luis Castro. Muy bien. Y es verdad, yo no me había percatado. De los seis años. La famosa historia, claro. El 95, 2001, 2007. Son los seis años que hay entre cada torneo local de San Lorenzo. Bueno, tocaría supuestamente ahora. Además, fueron siempre clausuras. Clausura 95, clausura 2001, clausura 2007. Creeros reventar, pero bien dijo Gabriel Perrone. Hay que demostrar. Hay que demostrar.